Copacomeo Libertadores 20-23, partido Corinthians vs Liverpool. En el minuto 68, cuando un atacante de azul patea el balón con dirección al arco, este es interceptado por el brazo de un defensor de blanco, el cual está en una posición antinatural, separado del cuerpo, en una acción de bloqueo. El árbitro no se percata de esta acción y deja que el juego continúe. El balón, en su chequeo protocolar y utilizando los ángulos de velocidades y consideraciones correctas, logra configurar la inflexión por mano sancionable e invita al árbitro a una revisión en campo. Este, al ver las imágenes en el monitor, decide sancionar tiro penal y tarjeta amarilla por el daño táctico. A continuación, los audios y videos del balón. Posible falta en ataque, posible mano, quiero ver si hay mano. Y dame ahí, ahí, la inversa que te muestra. Lento, 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 no pega en la mano, tienes ahí la... ¡Ven, vete, vete, ven! ¡No quieres ya! ¡No quieres ya! ¡No quieres ya! Ahí, ahí, quiero ver dónde pega. ¿Tienes la mini? A gestión... Sigue, sigue. ¡Él quiere el cambio! ¡Ahí, espera, espera! Quiero ver punto de contacto. Espera. Acá. Ahí tengo punto de contacto, una posible mano. Déjame ver si está abierta. Ok, aquí tengo una mano, dame punto de contacto y una mano abierta. Van a hacer una sustitución. Ok. Tienes ahí para ver la amplitud del brazo, para ver la amplitud del brazo. Sí, ese es el punto de contacto. Sí. Esta la... ¿Puedo tocar? Sí. Ok. Ok, mira. Tengo amplitud del brazo, tengo una mano de bloqueo, ok. Tengo una mano de bloqueo. Ese es el mejor ángulo que tenemos para la amplitud. ¿Está listo ahí? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Espera, vamos a ver. Estamos chequeando, estamos chequeando, Ángel. Estamos chequeando una posible mano, ok. Una posible mano en área. Ok, listo. Tengo punto de contacto, mano de bloqueo. Ok, listo, vamos a chequear. A PP. Empieza a hacer la señal. Sí, sí, la señal ahora. Listo, vamos a chequear a PP. Listo. Ok, tengo una posible infracción. No tengo impacto acá de esta posible infracción. Y la mejor que tengo es la detrás. La PP está limpia, ok. Vamos al punto de contacto nuevo con la mano. Esta mini me muestra punto de contacto. Y las bajas. La baja está tapada. Las bajas están tapadas, ok. No, la mejor es esta y la... Gold Line. Ok, vamos con Gold Line. Gold Line, listo. Vamos a recomendar el On-Field Review. Están chequeando. Sí, le mostramos un poco para que vea porque se pierde ahí el balón. Ok, Ángel. Ángel, ¿me escucha? Sí, sí. Te recomiendo un On-Field Review por potencial penal. En program conmigo. Ok, voy. Haga la señal y venga. Te dice... Eso. Te dice la perpetuación. Ángel, te voy a mostrar punto de contacto del balón y después te muestro la amplitud del brazo, ok. Hay una mano de bloqueo. Allá, allá. Lilio. De un centro. Ok. Lilio, allá. Te muestras un poco atrás. Ok, ok, ahí. Sí. Sí, para que vea el punto de contacto y le mostramos... Yo estoy acá. Gold Line. Ok. ¿Estás viendo? Tranquilo. Sí, hermano. Y le te muestro punto de contacto de la mano. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Ahora te voy a mostrar la amplitud. Amigo, amigo, amigo. Tranquilo. Por favor. Sí, sí. Por favor. Ajustala un poco más. Sí, ya, ya. Eso. Eso. Dale. Ok. Suelta, dale. Ok. Mira, ves, punto de contacto y la amplitud del brazo. Sí. Ok. Ya tengo esa. ¿Ya hiciste app? Está chequeada la app. ¿Por qué le falta antes? Está chequeada la app. Y damos a velocidad. ¿Seguro? Sí, señor. Está chequeada la app. Suelta la libre ahora. Libre. Suelta la libre ahora. Toda completa. Suelta. Por favor. Ok. Voy. Penal y tarjeta amarilla. Para. Confírmame el número, por favor. Damos número. Es un centro. Yo considero que es un centro. Sí. Para mí patea la meta. Ah, ok. Déjame ver la dirección. Déjame ver la dirección. Ok. Sí, déjame ver el número. Sí, ok. Meta. Para la meta. Número 20. Déjame ver el número. Que se vea claro. Dale. Suelta. Para el número 20. 20. Número 20. Sí, señor. 20. Penal y tarjeta amarilla. Número 20. Ok. Dale. Voy. Sí. La tenia. Anda. Anda, tranquilo. Y amarilla 20. Mano abierta. Viva la meta. Viva la meta. ¡Gracias!